Muy bien, ya nos vamos a platicar de este tema que la verdad creo que viene a ser bastante interesante Vamos a hablar un poquito del tema de la delantera, algunas modificaciones que han estado sonando Para que obviamente puedan estar bien enterados de las noticias Y para que obviamente puedan estar bien al pendiente de este juego que se ha estado modificando Al menos por parte del equipo de Cruz Azul El tema de la delantera ha sido una situación muy muy extensa Desde la no llegada de Luis Suárez obviamente se ha abierto muchísimo esta posibilidad de pensar en algún otro futbolista En alguien que pueda tener el nivel para poder aportar un buen juego, un buen fútbol Y vamos a ver ahí que modificaciones existen en ese sentido Vamos a platicar hoy un poquito de esta situación para que obviamente estén al pendiente Les invitamos que si aún no lo hacen puedan suscribirse al canal Ya que estaremos subiendo noticias constantemente por parte del equipo de Cruz Azul Así que sin mucho más preámbulo, vámonos directamente con esta situación Vámonos directamente con esta noticia que la verdad está siendo bien bien puntual Así que bueno, hoy que ha estado sucediendo respecto al tema del delantero Finalmente se ha estado hablando muchísimo el tema de Ener Valencia Un futbolista ecuatoriano el cual llama la atención e ilusiona para ser una de las oportunidades principales Al menos en el equipo por parte de Cruz Azul Y pues ya lo ha dicho Cruz Azul, ya lo ha puesto sobre la mesa Es un futbolista que vale bastante la pena, que puede tener un nivel de juego interesantísimo en ese sentido El tema con Ener Valencia es que básicamente también el futbolista ha declarado que le gustaría tener actividad todavía en Europa Y que no es algo 100% seguro de que pues el futbolista vaya a llegar al club Sin embargo es un rumor muy fuerte, lo están colocando demasiado como una de las oportunidades Y vamos a ver qué ocurre en ese sentido, ¿no? Si por ahí lo pueden intentar llevar, si lo pueden llegar Creo que sería una oportunidad honestamente interesantísima al menos para el club Ya se ha estado viniendo este tema, se ha estado viniendo esta situación Ustedes déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios Sobre pues qué es lo que piensan, qué es lo que hayan de Ener Valencia Es un futbolista ya experimentado, no es un futbolista joven, no es un futbolista que tenga pocos minutos También eso es una realidad, realmente Ener Valencia ya es un futbolista veterano, por así decirlo Que pues vamos a ver qué modificaciones hay, ¿no? Vamos a ver qué oportunidades existen y qué oportunidades de juego vienen a ser relevantes en ese sentido Entonces, pues ya se ha estado modificando esa situación Ya se ha estado platicando hoy un poquito del tema Ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios Sobre pues qué es lo que piensan de Ener Valencia En lo particular, consideramos que es un futbolista que tiene gol Y creo que lo que necesita Cruz Azul es un hombre goleador Alguien que llegue a marcar Y vamos a ver qué ocurre en esa situación, al menos para el equipo Entonces, ya se ha estado modificando esa situación Ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios Sobre pues qué es lo que piensan Y obviamente con mucho gusto estaremos platicando hoy un poco de la situación que llegue a ser relevante Ahora, en otras noticias, también el equipo de Cruz Azul ha estado pensando un poquito en el tema de Ormeño No quiere decir que lo vayan a contratar ni nada por el estilo Pero sí que lo han puesto sobre la mesa como una de las posibilidades Y que creo que puede llegar a ser un futbolista para el equipo de Cruz Azul La realidad es que hoy Cruz Azul por la cuestión de un delantero ha estado bastante desesperado Cosa que eso abriría bastante el panorama Y los pondría ahí sobre la mesa para intentar pues llevarlos y tratar de llegarlos al club Entonces, vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué pasa en ese sentido Vamos a ver si se puede cerrar sobre todo Que creo que hoy va a ser una excelente oportunidad la que se viene para el club Y bueno, obviamente a desearle lo mejor en ese sentido para una escuadra que venga a ser como el equipo Entonces, ya se ha estado viniendo esta modificación Se ha estado platicando hoy respecto al tema Y pues obviamente a buscarles una buena proposición de juego en ese sentido Entonces, eso es lo que se ha estado viniendo al menos en el club Ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios Sobre pues qué es lo que piensan Y qué oportunidades de fútbol vendrían Que creo que vienen a ser bastante relevantes Entonces, ya se han estado viniendo esas cuestiones Y bueno, con gusto ya estaremos platicando Y viendo qué modificaciones existen en este tema Entonces, esta es la situación inicial Ustedes déjenlo aquí abajito en los comentarios Sobre el tema del delantero Ha sonado el tema Falcao también Pero para ser muy honestos La realidad es que bueno Hoy este tema Falcao también ya ha terminado un poquito Se ha enfriado bastante No terminó más que ser un rumor muy muy interesante Pero pues igual se hubiera visto una buena contratación Viene el tema de Falcao por ahí para el equipo Entonces, pues esta es la situación que hoy se ha venido Esta es la situación que hoy se ha acontecido por parte del club Ustedes ya déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios Sobre pues qué es lo que piensan Y aquí con gusto estaremos platicando esta situación Que viene a ser bastante bastante relevante Entonces, pues ya se ha estado viniendo este tema Y veremos qué oportunidades de modificaciones hay Así que bueno, por lo pronto les agradecemos muchísimo Ya saben, no se olviden de dejar su like, de comentar, de suscribirse y compartir Y obviamente pues nos estaremos viendo en otra de estas emisiones Así que bueno, muchísimas gracias por favor de su atención Ya saben, no se olviden de esas situaciones Y nos vemos en la próxima chicos Chao, chao